¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Más cronies! Hoy comienza el partido entre Universidad Santo Tomás versus Old Anglonians. ¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Más cronies! Lo que hace es esta. Mira, aquí se define el campo. El primero de este tipo. ¡Pase, pase, pase! ¡Más cronies! 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 ¡Gracias! 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 Que húmeda la tira, dale. Para hacer un poco más. No, si es por peajes. Lo que pasa es que Waze nos tiró por ahí. Veníamos a ver en Perú de guerra. El primer tiempo tuvimos varios años. ¿Puedes saber? ¡Cuidado de eso! ¿Pero era Waze? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. ¡Baja la tira! ¡Baja la tira! ¡Gracias! Oye, en la julia, ¿no? Ah, en la julia, sí, porque... ...la iba a pasar... ¿Quién lo voy a abrazar por acá? ¡Ven! 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 ¡Gracias, cabros! Lo sacamos! ¡Ven! ¡Bravo, bravo! ¡Ven! ¡Gracias! 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 Y comienza el segundo tiempo entre Santo Tomás y Holandronía, marcador parcial 14-0 a favor de Santo Tomás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.